Sin temor, rechacemos el miedo y recuperemos nuestro espíritu de poder, amor y dominio propio. Evitemos usar la fe como un simple salvavidas que nos mantiene a flote. Al salir de una crisis, sigamos creyendo y avancemos, perseveremos, insistamos hasta desarrollar todo nuestro potencial y alcanzar nuestros sueños. Hoy estamos orando y decretando la palabra basados en Romanos 10, 17. Así que vamos a orar. Acompáñame cerrando tus ojos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, porque tu palabra nos enseña que tenemos que ser conscientes de estar en tu presencia, de oír tu palabra y no desfallecer. Gracias, Señor. Desde hoy decidimos ser obediente a tus mandatos y a lo que dejaste escrito en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hola, hola. Somos la familia Luna Hernández y hoy quiero extenderte una invitación a mi casa, ya que podamos pasar un tiempo en familia. Y vamos a hablar de cómo hablar de Jesús a otras personas, ya que Jesús es nuestro mejor amigo. Así es. Así que te invito a ir a casadeos.org. Ahí vas a ver el área que dice vitamina fe. Si tú ingresas ahí, vamos a poder tener ese tiempo juntos, donde vamos a poder recargar la fe, pasar ese tiempo en familia. Puedes descargar el material y así aprendemos todos juntos.